Corea del Norte disparó este jueves dos proyectiles no identificados desde su costa oriental hacia el mar, informó el ejército surcoreano, al tiempo que el gobierno nipón indicó que podría tratarse de dos misiles balísticos. Tras un primer y escueto comunicado en el que apenas facilitaban detalles, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano amplió la información indicando que Corea del Norte disparó dos proyectiles no identificados desde la provincia de Hamgyong del Sur esta mañana y que Seúl y Washington están analizando información adicional. Por su parte, las autoridades japonesas dijeron que la prueba tuvo lugar sobre las 7,9 hora local de este jueves, al tiempo que la Cancillería japonesa ha presentado una protesta formal por esta prueba de armamento. Se trata del segundo ensayo de armas que realiza el régimen en una semana tras probar dos misiles de crucero el pasado domingo, en un momento marcado por las presiones norcoreanas para retomar el diálogo sobre desnuclearización, mientras Washington lleva a cabo una revisión de su estrategia para lidiar con Corea del Norte. La última vez que Corea del Norte probó proyectiles con una trayectoria balística fue el 29 de marzo del año pasado, cuando realizó pruebas con el llamado sistema KN-25, descrita por el régimen norcoreano como una lanzadera múltiple de cohetes supergrande.